EventoD es la única feria del sector de eventos en España. Eventos son incentivos, reuniones, convenciones, lanzamientos de productos, ferias. Y todo este sector, que es muy grande, tiene una feria en la cual todo el sector se encuentra y los compradores pueden conectar con proveedores. Hoteles de palacios de congresos, de audiovisuales, luz y sonido, azafatas, espectáculos, decoración, carpas. Es un sector muy grande que tiene muchos tipos de proveedores y es precisamente lo que los organizadores de eventos pueden encontrar en EventoD es desde hace 6 años. Esto es la sexta edición. EventoD es se celebra 4 y 5 de julio, es una feria de dos días y entre los dos días tienen lugar los premios EventoPlus, que son los premios, la entrega de los premios del sector de eventos. Hemos fortalecido toda una serie de cosas de la feria. El programa formativo es una feria con muchas más animaciones y mucha más vida. Es mucho más un evento. El lema es la feria hecha evento para que se vea en directo todo lo que es el sector de eventos. Pues IFEMA es un partner nuestro importante. Hace varios años ya que hacemos la feria en IFEMA. IFEMA es a su vez un expositor nuestro. IFEMA es una institución central en el sector español de eventos. La feria es un poco el evento rey, es el evento más grande que haya. IFEMA entre sus espacios feriales y su centro de convenciones recibe muchísimos grandes eventos. Es que IFEMA elija EventoD es para celebrar su aniversario, para organizar un cóctel, además del hecho de estar como expositor. es algo del cual estamos encantados y que muestra un poco esta vinculación entre nosotros y ellos. Yo creo que es muy positivo que el décimo aniversario de IFEMA se haya celebrado aquí y estoy encantado que se haya podido hacer en colaboración con EventoDays.